Hola, soy Michelle Bachelet y conozco a Carmen Frey hace muchos años, desde los tiempos duros de la dictadura y sé por tanto de su compromiso por la justicia y la lucha por los derechos humanos. Carmen Frey junto a otras grandes mujeres son un testimonio de aprecio a la vida y al valor de estar juntos sin importar los credos o las ideas políticas. Y creo que su proyectoria confirma que es una mujer de convicciones profundas y que valora la vida y la comunidad por sobre todo. Por eso los llamo a que el próximo 7 de mayo apoyen a Carmen Frey para la región metropolitana. Hola, soy Michelle Bachelet y conozco a Carmen Frey hace muchos años, desde los tiempos duros de la dictadura y sé por tanto de su compromiso por la justicia y la lucha por los derechos humanos. Carmen Frey junto a otras grandes mujeres son un testimonio de aprecio a la vida y al valor de estar juntos sin importar los credos o las ideas políticas. Y creo que su proyectoria confirma que es una mujer de convicciones profundas y que valora la vida y la comunidad por sobre todo. Por eso los llamo a que el próximo 7 de mayo apoyen a Carmen Frey para la región metropolitana.